Hermosas aquí tengo esta blusa que le falta el cuello vamos a ponerlo de esta manera para poder medirlo muy bien y recortarlo lo medimos así una cinta doblamos y es el total y a este total de este contorno le vamos a quitar 6 centímetros en este caso es una tela de camiseta de algodón buscamos el hilo de la tela que quede así para que nos estire de este modo y vamos a escuadrar una línea para que nos quede bien derechito este cuello ya que tenemos esa línea como base vamos a marcar el ancho del cuello yo le di 4 centímetros de ancho y lo recortamos lo hacemos muy derechito por todos lados y lo cerramos con la máquina recta por un lado para coserlo aquí tengo la playera al revés y voy a empezar a coser a partir de la costura del hombro 2 centímetros adentro de la costura 2 centímetros más acá como lo están viendo voy a abrir la costura del cuello y la voy a doblar así como está y eso lo pongo ahí en esos 2 centímetros que les acabo de indicar le damos un ratito para que me sostenga el cuello y voy a ir acomodándolo para que me quede bien lo vamos a doblar lo vamos a enderezar porque se puede enroscar un poquito entonces lo acomodamos marcamos la mitad del cuello marcamos la mitad del cuello de la camiseta y estas dos partes la vamos a sujetar muy bien para que no se nos mueva mitad y mitad sostenemos así sin soltar eso es muy importante que no soltemos esta parte y vamos a ir acomodando este cuello como pueden ver el cuello de la camiseta es más grande y de eso se trata para que al terminar de poner este cuello nos ajuste muy bien tenemos que ir estirando un poquito el cuello y acomodándolo también sin soltar acomodándolo para que las líneas del hilo de la tela nos queden derechitas y no nos vaya a quedar torcido este cuello aquí llegamos de acá a la mitad y entonces ya suelto donde lo tenía agarrado vamos a continuar con la otra mitad que está igual más grande la camiseta que el cuello que corté vamos a estirar un poco el cuello lo vamos a acomodar acomodamos las líneas y ponemos doblado el cuello así acomodando acomodando la tela de camiseta para que me alcance bien ahí medio perfectamente pero es necesario estirar un poquito el cuello e ir acomodando la tela de la camiseta así no le cortamos nada al poner este cuello tenemos que ir muy derechito lo podemos hacer con la máquina con la máquina sencilla muy fácil como pueden ver y así es como nos queda este cuello vamos a pasar después de hacer esto un despunte con la máquina recta si tienen máquina para hacer despunte pues lo hacemos de esa manera vean así es como me queda y pasamos el despunte muy derechito basándonos con la patita de la máquina que nos sirva como marco y este es el resultado así fue como me quedó la camiseta yo le agregué el detallito de estas perlas azules que me encantó como quedó espero que les haya gustado el vídeo bye